hola zagalicos y zagalicas y bienvenidos al canal del holandés errante hoy es jueves jueves de juegos gratis en el portal de epic game y tenemos un nuevo juego que podemos reclamar durante toda esta semana hasta el jueves de la semana que viene a las 5 de la tarde rucras vamos a echar una nueva partida, le vamos a llamar hola, me gusta, venga voy a jugar con mando, jejeje, aquí, este, más fácil, me parece bien quiero este este en inglés, tío pensaba que iba a estar en castellano a ver, vamos a ver aquí, ah, puedo cambiar aquí, vamos a ver, a ver, a ver audio, volumen de la música, le he bajado un poco vibración ah, tío, quiero callar vale, pues esto lo vamos a dejar así, ¿no? pues no, nada, que están la tengo detenida nunca me hicieron gracia mucho estos dibujos botones como 4 a 1 2 2 2 3 input 3 2 1 2 3 que no se va a que me vale eso, pero bueno, ya recibí una patata ah no, es una galleta como no está mal, pero pero podría estar mejor ya tengo tres me faltan 15 15 más se puede jugar en modo cooperativo pero es que no le veo un buste al pues esta semana los de Epic Games han quedado a gusto a ver, he copié en modo fácil, pero de todas maneras a ver vamos a tumble in the jungle que no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¡Ah, tío! ¡Me he caído! ¡Suscríbete al canal! 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 Porque esto no... A lo mejor puede haberlo cogido Pero no sé Porque suena un poco timbrado, ¿no? Ah, pues sí Sí, pues sí, vale Vale No puedo Ah, vale, vale, vale Ah, sí Muy bien Qué chulo Y ahora sí Ahora sí Vamos allá Oh, qué bien Que lo he conseguido Vale Vale No, 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 no Oh, cómo hago esto Carpea Vamos a hacer lo mejor Así y ahora para arriba Porque yo creo Que lo puedo coger Y luego sí Efectivamente No, 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 no Que no, tío No No Bajamos de nuevo Bueno, no, no, pero Están chulos, ¿eh? Vale Lo suyo es Y Sí No 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 Yo ¡Gi¡Gi¡Gi¡Gi¡Gi¡GiI¡Gi¡Gi¡Gi¡Gi¡Gi¡Gi¡GiE¡Gi¡Gi¡Gi¡GiHA$%! Y Ah, conseguido Uf, qué difícil, tío En fin, gente Lo vamos a dejar por aquí Ya sabéis que tenéis el juego A mí no me gusta No, me parece muy... Muy flus, flus Ah, tío Y bueno, lo he conseguido En fin, lo dicho, gente Lo dejamos por aquí Tenemos el juego gratis en Epic Game Por tiempo... Bueno, por tiempo invitado O sea... Ya sabéis que si... Si lo queréis conseguir Lo podéis conseguir de forma gratuita Durante esta semana En el portal de Epic Game Pondré el enlace en la descripción del vídeo Dejadme un buen like, comentarios, compartir Y por supuesto, si no estáis suscritos al canal Suscribiros para no perderos nada Un abrazo grande y hasta luego Bye, bye D Gracias por ver el video.